Hola, 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 hola. A través del comercio, ¿no? Lo que ustedes hacen cotidianamente se pueden identificar como comerciantes aquí en la localidad, ¿ya? Aquí vamos a hacer la entrega, así la pinta, nomás. Ahí es la presidenta, alcalde. La presidenta. Ahí está la presidenta, ¿ya? Sí. Un chalequito para que puedan dejar y dejar, ¿ya? Muchísimas gracias. Ahí están los demás chalequitos para que nos puedan distribuir a... O la distribuimos una por acá, ¿ya? Después ya se cambian las tallitas, ya. Una más chiquita, una más. ¿Qué ponen para la foto? Esperábamos, en bastante su voluntad, el señor alcalde, les agradezco de habernos entregado su chaleco para poder identificarnos en nuestro pueblo, San Vicente. Más que nada, nosotros estamos ubicados en todo el Bolívar y para identificarnos, por ejemplo, para los visitantes, así como en el capital de Lima, para nosotros es que trabajar y dar vista al pueblo. Más que nada, vista al pueblo. Muchísimas gracias.